Yo viví un caso de bullying total por mi condición étnica, de tal punto que me llamaban de mico, mono, los negros no son gente. Yo presenté una denuncia por discriminación racial ante la corte constitucional y cuando se pide referencia, las empresas me rechazan por reclamar mis derechos fundamentales. Si hay discriminación en Bogotá, lo que pasa es que no se visibiliza. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, que somos seres humanos, somos personas y que las personas tenemos una dignidad. Gracias.